Masayoshi Son del grupo SoftBank nos ha ocultado su intención de redoblar sus esfuerzos en el sector de la inteligencia artificial. Ahora está recaudando fondos para su siguiente paso en la estrategia. Según un informe de Bloomberg, el fundador de SoftBank busca 100 millones de dólares para crear una nueva empresa que competiría con NVIDIA en el ámbito de los chips de inteligencia artificial. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.